qué tal amigos bienvenidos a un nuevo capítulo de reaching the top recapitulando qué pasó en el capítulo anterior jugamos contra mar de veracruz bueno quien no sepa de dónde es veracruz es méxico que también es el país donde yo vivo entonces una batalla bastante interesante jugando big six contra big six una batalla que me metió bastante presión ya que el smirgle me daba miedo que incrementara speed y que me pudiera dormir a todos mis pokemon afortunadamente eso no pasa y puedo pues sobrellevar su white guard que también me metía en apuros entonces vamos a ver que tengo mil 573 puntos ya casi golpeando los 1600 que es algo que quiero ya para que se vean batallas un poco normales pero bueno vamos a ver que jugamos contra dj de rating de 1500 entonces pues si ganamos podríamos ver quizás un poco menos y bueno trae un equipo bastante interesante y bastante como decirlo nostálgico porque yo en algún momento he jugado vinazor y sé que es un pokemon bastante bueno en bgc pero si jugar kyogre no lo incomoda tanto ya que vinazor pega bastante fuerte con grass nuts pero lo que es el chlorophyll más su sleep powder es algo que ponen bastantes apuros entonces vamos a ver el equipo que trae a cernias silvion salamence graudon smirgle y por último vinazor ay vinazor como eres ok simplemente me queda abrir town flame salamence quizás pero es que silvion y cernias me ponen apuros pero si creo que incluso podría jugar con kangaskan en esta ocasión no graudon me va a poner en apuros entonces simplemente jugaré graudon cernias en la parte de atrás y con salamence y talon flame en la parte de adelante espero no haber hecho las decisiones equivocadas y que en esta batalla todo fluya a mi favor soy muy optimista eso pero realmente espero empezar ya a subir vídeos lo más posible entonces algo que me podría motivar a hacerlo más es ganando y bueno pues usar este big six me podría ayudar bastante entonces vamos a ver que es una jugada básicamente igual a la de la temporada digo perdón al del vídeo pasado y entonces simplemente haré lo mismo no que fue lo que hice la vez pasada si tailwind más hyper voice esperando también que smirgle no sea scarf y en dado caso de que lo sea mi talon flame va a poder digamos que despertar y al siguiente turno ir por un braver y tratar de eliminarlo aunque creo que siendo el hombre y no alcanzó a hacerle que yo pero bueno si jugamos un poco probabilidades es mayor hay mayor probabilidad que de que sea focus ash y no creo que si va a ser scarf porque como pueden ver primero va el tailwind y va a venir el dark boy no simplemente hyper voice y quizás espero que iba a ser otra cosa pero bueno viene el geomancy y bueno vamos a ver que se va a decepcionar un poco en el momento de que mis pokemon van a a revivir a bueno a bueno más bien que mi talon flame va a despertar al siguiente turno y podría empezar a meter presión y ir por talon flame evade que no importaba mucho ya que les digo que traigo la longberry y vamos a ver que va a aumentar speed pero va a disminuir 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 el special defense pero bueno al menos tengo el tailwind a mi favor entonces simplemente va a ser en braver das el slot de smirgle y cambiar a salamence para meter a graudon y que pueda resistir un poco mejor en dado caso de que vaya por el dazzling gleam o si tira el moonblast pues también resistirlo aunque lo más seguro es que también vaya por el spiky shield hacia para proteger a su smirgle y tirar moonblast para de una vez debilitar a talon flame y si efectivamente era una jugada bastante digamos predecible pero si tira dazzling gleam quizás podría sobrevivirlo pero si tira moonblast definitivamente eso no va a pasar entonces va por el dazzling gleam y ambos pokemon pueden sobrevivir entonces viene el moody y tenemos que empezarnos a espantar de salamence que ingrese al campo entonces simplemente tirare braver para derrumbar a smirgle y precipice blades si deja smirgle puedo debilitarlo y que precipice blades pegue de lleno pero si viene el moonblast probablemente mi mi graudon caiga pero bueno creo que talon flame va a quedar vivo entonces prácticamente esta forzado a a tirar dazzling gleam para que talon flame caiga pero si va por moonblast eso no va a pasar bueno viene dazzling gleam entonces graudon va a seguir vivo quizás una mala jugada de mi oponente y también esperar que precipice blades no falle en este turno y también considerar que salamence esta dormido en la parte trasera de mi equipo y bueno precipice blades definitivamente iba a eliminarlo ya que es single damage quizás aunque fuera daño compartido podría lograrlo y simplemente vamos a ver cuáles son los dos últimos pokemon de mi oponente vamos a ver que es vinazor y graudon creo que en este momento si su mega es vinazor mi mejor jugada es ir por por precipice blades e intentar boostear a mi cernias sin importar que pase de todos modos el daño que le pueda hacer a graudon va a ser masivo y tengo teguil en el campo entonces tiene que ser un vinazor bastante rápido para poder auspedear a este graudon en este momento entonces si es mega pues le haría muy poco daño con precipice blades pero y si no pues si tiene sash ese vinazor le podría romper su sash entonces vamos a ver también que es porque como vimos tenía salamence y vinazor pues jugar doble mega no digo que no sea opción pero al menos a mi me costaría un poco de trabajo arriesgar dos megas teniendo vinazor y bueno viene el jomancy y también creo que a ver si no era mala opción ir por jomancy en este momento pero bueno al menos vimos que vinazor no evoluciona y esperando también que precipice pues blades no falle y falle giga drain y ay creo que precipice blades si es capaz de debilitarme en ese rango tira rock slide jugada bastante cuestionable y bueno se acaba el tailwind y eso quizás no importe ya que cernias en este momento es más rápido y creo que el precipice blades no es no haría mucho daño entonces yo creo que fue por rock slide prediciendo mi cambio hacia salamence pero bueno simplemente voy a tirar moonblast y hyper voice para hacer daño colateral no protege a vinazor entonces el moonblast yo creo que va a ser suficiente para poder debilitarlo y no me tengo que preocupar de un posible sleep powder y vamos a ver que también va a decidir hacer este en el groudon mi salamence sigue dormido desafortunadamente y va a seguir tirando rock slide simplemente para causar daño a ambos pokemon quizás el debería aprovechar para ir por el precipice blades y tratar de hacer el mayor daño posible a mis cernias ya que en este momento boomblast es dos hit que yo hacia este groudon y pues todavía tengo posibilidad de despertar y pegar el hyper voice como single damage que le va a causar mayor daño aún a este groudon y yo creo que desde ese rango si salamence despierta ya lo puede debilitar entonces a menos de que pegue dos críticos yo creo si me debilita pero pues la probabilidad no creo que sea como tan elevada pero conociéndome me puede pasar y bueno ambos pokemon sobreviven eso quiere decir que simplemente moonblast más hyper voice va a ser suficiente para acabar esta primer batalla de este capitulo va a tirar protect yo creo nada más por curiosidades y se despierta salamence y no va a querer seguir dormido en esta en esta batalla pero bueno su participación es importante ya que pues intimidó creo a este a quien intimidaste a nadie simplemente le pegaste hyper voice a este smirgle pero pues se le agradece es mucha es un hyper voice bastante lindo del metagame y creo que ya es el único porque guard de war ya creo que nunca vamos a ver en vgc 2016 y muy bien tenemos una batalla más ganada y vamos a buscar la siguiente dos capítulos estaría bien esta batalla duró 10 minutos no yo creo que aquí le dejamos todavía no estoy muy acostumbrado a narrar batallas como tan extensas y esta si duró un poco más que la anterior entonces yo creo que hasta aquí le voy a dejar y bueno no olviden este ahora si que apoyarme en esta contienda digamos ya quiero empezar a subir más videos para generar un poco más de ingresos porque creo que si ya es muy probable que me vaya al world championship todavía digo es muy probable porque todavía me falta hacer unos trámites ya tengo pasaporte solo me faltaría la visa y el más importante es conseguir los dos championship points que me hacen falta entonces teniendo todo esto reunido podría ya considerar bueno empezar a ahorrar ya lo estoy haciendo nada más que ahí tuve algunas dificultades que si tuve que gastar un poco más de lo esperado y bueno si ustedes me pudieran empezar a apoyar viendo videos y generar bueno no es que se los esté pidiendo más bien es como algo que nutre a cualquier persona que crea contenido en youtube pues todo tipo de interacción en los videos nos apoya como no saben y sobre todo más ahora que bueno datos técnicos sobre el tipo de pago que maneja youtube y todo eso entonces si yo nunca he pedido nada de esto pero si le pueden dar like la neta que me están ayudando bastante y pues que mejor que pues también generar comentarios polémicas sé que a nadie a muchos no les va a gustar mucho ver big six en los videos pero simplemente ahorita estoy probando digamos configuraciones entonces imagínense si empiezo a grabar un video y me sale todo mal pues si como que genera cierta rabia entonces si necesito un equipo que me asegure entre comillas las victorias y que mejor que probar big six y también aprendería mucho de este equipo ya que pues es algo que necesitas conocer en el en el juego y pues que mejor manera de saber contrarrestarlo que usando este mismo equipo jaja bueno nos vemos para la próxima amigos cuídense chau chau amor y paz y va a ir y va a ir chau 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 Gracias.